Señoras y señores, Carlos Santana y José Feliciano No lloré, no lloré, no lloré No lloré, no lloré Si vas a entregar el alma, si Señor Hazlo libre de memores, si del amor mucho se aprende Es verdad, se aprende más de los errores No lloré, no lloré, no lloré No lloré, no lloré, no lloré No lloré, no lloré No lloré, no lloré No lloré, no lloré No lloré Si un día no me quisieras hacer Yo lo desprendí sin traiciones Toda la dicha que vivimos Es verdad Que de nuestros corazones No lloré, no lloré 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 ¡Qué privilegio el mío! ¡El fue Moría! ¡Vaya mis llamasín! ¡El fue Moría! ¡El fue Moría! Ay, la vida es más como para la mamá Oye, mi amor, lo que yo quiero es que tú me digas a mí Tú no me vas a llorar jamás Oye, mi amor, lo que yo quiero es que tú me digas a mí